Kandiyaman y Demet Özdemir hicieron soñar a millones de espectadores de muchos países en la serie de televisión turca de Hidre Amer. El dúo, que estuvo distanciado durante un tiempo, podría volver a protagonizar juntos una nueva serie rodada en Italia. Demet Özdemir viaja a Italia para su nueva serie con Kandiyaman. Según algunos rumores del semanario de IP Televisión, Demet Özdemir podría regresar a Italia para un nuevo proyecto de trabajo con su colega Kandiyaman después de asistir al Festival de Cine de Venecia. El popular dúo turco también consiguió un gran éxito en Italia con sus interpretaciones de Sami Can en la serie de televisión de Hidre Amer. Kandiyaman vive desde hacía años en Roma, el actor turco se mudó a Italia para realizar proyectos empresariales en los que actualmente está involucrado. De hecho, tras el éxito de la primera temporada de Comey Mare, Viola se encuentra actualmente ocupada rodando los episodios de la segunda temporada junto a Francesca Yemi. El encuentro entre Demet y Kand tendría lugar en Roma, donde Kand propondría a su colega Kandiyaman. Kandiyaman podría abrir juntos una nueva página profesional y dar un gran paso, sobre todo ahora que estaba libre de compromisos. Según estos rumores, Demet asistirá a una serie de audiciones y podría protagonizar una serie de Mediaset. El actor pidió consejo a su colega Kand sobre este tema. Por ello, algunos productores están trabajando en una nueva serie para juntarlos en la pantalla chica, dado el éxito de la pareja. Química en el set y rumores de citas entre Kand y Demet La química especial en el set entre los dos protagonistas de Hidre Amer siempre ha dejado a los fanáticos con la esperanza de verlos actuar juntos nuevamente y también ha provocado rumores de acusaciones de citas. En realidad, no se ha confirmado públicamente nada definitivo a nivel emocional entre la pareja, que fueron fotografiadas juntas por última vez en un evento de Disney el año pasado. Kandiyaman está ahora soltero tras su romance con Dilett Aliota, al igual que Demet Özdemir, que no salió con nadie tras el fin de su matrimonio con el cantante turco Oluzhan Kos. De hecho, este verano se pensaba que Demet estaba coqueteando con el famoso DJ griego Sergio y solo tenía una sólida amistad con él. Festival de Cine de Venecia, la ausencia de Yaman Demet Özdemir recibió el premio a la mejor actriz internacional en el Festival de Cine de Venecia por su actuación en la película Gelan Oficer. El año pasado, la presencia de Kandiyaman en el mismo evento despertó la esperanza de los aficionados de presenciar el encuentro de los dos actores turcos, pero esto no sucedió. El propio actor también publicó una publicación en Instagram, luego borrada, para aclarar la situación, para que quede claro, esta vez no vendré a Venecia. Hago espacio para los demás sin robar el escenario. En esta declaración, los fanáticos leyeron que la actriz quería hacerse a un lado, respetando la presencia de Demet Özdemir, e incluso no quería ver a su ex colega. Un nuevo proyecto en Italia, en el texto se dice que Demet Özdemir podría regresar a Italia para un nuevo proyecto de trabajo con Kandiyaman después de asistir al Festival de Cine de Venecia. El dúo consiguió un gran éxito en Italia tras su éxito en la serie The Idreamer. Por este motivo, su unión en un nuevo proyecto en Italia podría generar un gran interés. La vida de Kandiyaman en Italia, Metin afirma que Kandiyaman vive en Roma desde hacía años y todavía trabaja en proyectos empresariales en Italia. Esto subraya el compromiso del jugador con Italia y su intención de hacer carrera en Italia. Audiciones para series de televisión de Demet Özdemir, en el texto, se dice que Demet Özdemir participará en una serie de audiciones y puede desempeñar el papel principal en una serie de televisión de mediaset. Esto demuestra que Demet Özdemir se centra en su carrera internacional. Química en el set y rumores de coqueteo, el texto señala que la química y las acusaciones de citas en el set entre los actores principales de la serie The Idreamer despertaron el interés entre los fanáticos y dieron lugar a especulaciones. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente ninguna relación emocional. Divulgaciones especiales, el texto indica que Kandiyaman hizo una publicación en Instagram anunciando que no asistirá al Festival de Cine de Venecia. Esto llevó a especular que el jugador quería evitar enfrentarse a Demet Özdemir. Carrera en Italia, Metin afirma que Kandiyaman participó en la segunda temporada de la serie de televisión italiana Viola Comeilmare. Esto refleja los esfuerzos de Kandiyaman por hacer una carrera exitosa como actor fuera de Turquía. Su participación en un segundo proyecto en Italia muestra su progreso hacia convertirse en un actor de renombre internacional. La vida social de Demet Özdemir, el texto también se centra en la vida social y las relaciones de Demet Özdemir. Proporciona información sobre la última relación del actor y las acusaciones de citas. Esto apunta a cuestiones que despiertan la curiosidad de los fans sobre la vida privada de Demet Özdemir. Festival de Cine de Venecia, en el texto se afirma que la actuación de Demet Özdemir en la película Gelan Oficer fue premiada en el Festival de Cine de Venecia. Esto demuestra que los actores turcos están empezando a lograr éxito en los festivales de cine internacionales, y estos éxitos contribuyen a que los actores turcos obtengan más atención en el escenario internacional. Cooperación bilateral, hay rumores en el texto de que Kandiyaman se reunirá con Demet Özdemir en Roma y le hará una nueva oferta de trabajo. Esto resalta la intención del dúo de unirse profesionalmente y su deseo de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Su exitosa colaboración en la serie de Aydri Amir aumenta su potencial para trabajar juntos. Conexión con Italia, en el texto se enfatiza la conexión de Kandiyaman y Demet Özdemir con Italia. La información de que Kandiyaman vive y trabaja en Italia muestra su relación con el público italiano. Además, el premio recibido por Demet Özdemir en el Festival de Cine de Venecia contribuye al reconocimiento internacional de los actores turcos. Relaciones privadas, Metin se centra en las vidas y relaciones privadas de Demet Özdemir y Kandiyaman. Hay algunas especulaciones sobre la relación romántica de la pareja, pero se observa que estas relaciones no están confirmadas oficialmente. Esto es algo sobre lo que los medios y los fanáticos sienten curiosidad. Carrera internacional, el texto refleja que los actores turcos se están involucrando cada vez más en la escena internacional y esta popularidad les está llevando a oportunidades de trabajar en proyectos internacionales. La popularidad de los jugadores turcos parece haber aumentado, especialmente en países europeos como Italia. Química en el set y acusaciones, el texto señala que la química especial de Demet Özdemir y Kandiyaman en el set de la serie de televisión Daira Meri y sus acusaciones de citas despertaron un gran interés entre los fanáticos y dieron lugar a especulaciones. Esto refleja cuán fuerte es su química en pantalla y el interés de la audiencia en esta química. Interés público en la vida privada, el texto señala el interés de los medios y los fanáticos en la vida privada de Demet Özdemir y Kandiyaman. Las constantes especulaciones sobre la relación del dúo y las acusaciones de citas muestran cuán grande es la fuente de interés que son las vidas privadas de las celebridades. Interés internacional, hay información en el texto de que Demet Özdemir y Kandiyaman han conseguido una gran audiencia y seguidores fuera de Turquía. Han tenido un gran éxito, especialmente en Italia, y esto contribuye al mayor reconocimiento de los jugadores turcos en el ámbito internacional. Festival de Cine de Venecia, en el texto se llama la atención sobre el premio La Mejor Actriz Internacional que recibió Demet Özdemir en el Festival de Cine de Venecia. Esto demuestra que los actores turcos pueden ganar importantes premios en festivales de cine internacionales y que el cine turco puede ocupar un lugar más importante en el escenario internacional. Festival de Cine de Venecia